El día de hoy vienen de Nueva York, tienen una ascendencia dominicana. Jay y Darío, bachateros de la Gran Manzana. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, muchas gracias por tenernos aquí. Para nosotros es un placer inmenso. Nuestra primera vez y super happy. Van a conquistar América. Bueno, todos los pronósticos que hay sobre la música de Jay y Darío son increíbles. Van para Premio Juventud y por ahí van a arrasar realmente. Sí, gracias a Dios y a todas las personas que nos están apoyando, a todas esas chicas que están apoyando el género de la bachata urbana. Poco a poco estamos subiendo y eso se lo debemos al público. Tienen un sencillo que es como una especie de mantra que se llama ¿Quién sanará? Me imagino que para liberar un poquitico la mente. Esa fue la intención del sencillo. ¿Por qué se llama ¿Quién sanará el tema? Bueno, el tema se llama ¿Quién sanará? porque simplemente cuando lo estaban haciendo, lo estaban haciendo en el balcón de la casa de Darío, sin un peso, pasando la picada, como dicen. Y nada, escribimos el tema socialmente para aquellos que pasan lo mismo también. Bueno, ya viene el billete en camino, señores. Y además la suerte no solamente de estar en TN3, sino de estar acompañado de divas del baile de América TV. Daniari, que hoy por primera vez en TN3, y Rosy. Señores, Jay y Darío, ¿Con quién sanará? Muchas gracias.